El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se remonta a 1910, cuando en la Casa del Pueblo, en Copenhague, Dinamarca, durante la Segunda Conferencia Mundial de Mujeres Socialistas, a sugerencia de Clara Setkin, integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, se propone celebrar anualmente un Día de Acción Internacional con el objetivo de reivindicar los derechos políticos, sociales, culturales y económicos del mal llamado sexo débil, los cuales habían sido concultados por las sociedades patriarcales y capitalistas. Luego de 102 años de aquella importante jornada, son muchas las luchas y no menos los retos que enfrenta la mujer a comienzos de siglo para ocupar el papel protagónico que por naturaleza le corresponde, ya que de las más de 900 millones de personas que sufren de hambre crónica en el mundo, 540 millones aproximadamente son mujeres y niñas, según la Organización de las Naciones Unidas. Por ello, el lema del Día Internacional de la Mujer 2012 es Habilitar a la Mujer Campesina y acabar con el hambre y la pobreza, anomalía que ha llegado a golpear bruscamente a la población femenina europea y estadounidense, como consecuencia de la crisis estructural del capitalismo que ha dejado a millones de mujeres sin empleo y sin vivienda. Mientras esto, lamentablemente ocurre en otras latitudes. La República Bolivariana de Venezuela, presidida por el comandante Hugo Chávez Frías, exhibe estadísticas avaladas por distintas organizaciones internacionales, las cuales evidencian el avance experimentado por la mujer venezolana. Entre otros indicadores, el índice Gini de la ONU coloca a Venezuela como el país con menor desigualdad social en América Latina. En tal sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, dirigido por la doctora Nancy Pérez Sierra, se complace en anunciar que el gobierno bolivariano, además de alcanzar las metas del milenio en igualdad de género, ha cumplido antes del 2015 con lo que concierne a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la universalización de la educación, el acceso al agua potable y la salud, entre otros importantes avances. Estos logros han sido posibles debido a la férrea voluntad del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que durante el periodo 1999-2011 destinó a la inversión social 468.618 millones de dólares, es decir, el 61% de los ingresos totales percibidos por la nación en ese periodo, y que han permitido a millones de venezolanos superar la pobreza extrema y poder ver el futuro con optimismo, mientras juntos, mujeres y hombres, consolidan la construcción de una patria justa, libre y soberana. Venezuela es vanguardia en el mundo, en este proceso de liberación de la mujer, porque la mujer como ente, la mujer como ser, la mujer como esencia, solo puede liberarse en medio de una revolución socialista. No hay otra forma.